Hola, 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 hola Hola, hola, hola Aparte hablar del lenguaje propio de ella, estarás en inglés Hola, decídalo vos Decídalo ahí a la cámara Piquini, después estamos aquí en inglés Se dice que me llegaría, pero yo vine a piquinín Ahora, piquinín ¿No estás? No, no, no No, no, no el arroz es piquiní 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 piquiní lo que pasa es que no dicen inglés napolitano piquiní 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 que rechimos de chesche de verdad piquiní si o si no como se diga si 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 di me xd no 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 ok ok y fach y fach ¡Fanculo! Escuela, ven y pararla Pero cualquier tronzo que se compre la espalda y su la estrada ¡Fuck you, you lady! ¿Pero entendíamos lo que tenía que hacer con el dedo? Sí, con el dedito. ¡Fuck you! ¡Falpa, calancio! ¡Falpa, calancio! ¿Vaぎas? ¡Falp sé! Yo me estoy dando nada, ¿eh? Hey, Lola. Oh. How are you? How are you? ¿Qué es? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se dice? How are you? Fine. ¡Ya va! ¡Fine! ¿Qué digas? ¡Fine! ¿Qué estás preguntando a vos? ¡Ah! ¡Fine! ¡Thank you! ¡Uh! ¡Qué caray! ¡Fine! ¡Canquio! ¡Ah! 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 ¡Ah!